¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Oro Hardgold Random Log Y en este episodio vamos a continuar con las Islas Espuma Vamos a ir utilizando Surf Y voy a poner el Zauri como siempre A ver si hay por aquí alguno que toco Y por lo visto parece que hay alguno cerca Sí, es la islita en la que estaba Articuno Es la islita en la que estaba Articuno Pero por desgracia aquí no puedo pillarlo Ya que esto es un Random Log Pero bueno, si fuera otro tipo de loque Por ejemplo un NathLock Normal Pues podría atraparlo Si lograse llegar hasta él sin que me saliese ni un solo Pokémon salvaje Cosa que es casi imposible Es que en los loques Por lo que yo sé No puedes utilizar un repelente en un lugar Hasta que no te haya salido el primer Pokémon capturable de la ruta Eso es para evitar posponer las capturas Por ejemplo, tú entras en una zona Tú entras en un lugar en el que no has capturado ningún Pokémon salvaje Y tú quieres un Pokémon Y eso no te aparece en determinada zona de ese lugar Pues tú no puedes, por ejemplo, utilizar un repelente en cuanto llegas a ese lugar hasta llegar a esa zona y luego ahí pues ponerte a buscar a ver si tienes suerte a ver si te salga Eso no se puede hacer Así que si quieres eso pues tienes que llevar a esa zona sin que te salga ningún Pokémon salvaje antes Si también tendré que salir ese Pokémon la primera En el caso de un legendario pues eso Tienes que llegar a estar en el centro de diferentes Si me salga un solo Pokémon salvaje Eso es muy difícil Tiene pinta de que sí Tiene pinta de que sí Yo creo que sí Yo creo que está en la misma plataforma que artículo no No sé Seguiré poniendo los cafetes por si se encuentre por aquí o algún otro Este producto Por el fondo Parece que no Si Tiene pinta de que está delante del objeto Pues bueno Ya lo veremos cuando ya esté ahí Aquí ya dudo que vaya a haber nada más Por aquí ya no hay nada Subamos He subido antes lo que quería Por ahora parece que por aquí hay un objeto oculto Pero no sé exactamente dónde Un garchón Pero le me equivo mejor Esta se deja de aquí Pero se lo que me deja No lo que me deja Vamos a hacer una escala Sigamos Sabori Perdón Sabori Pesado Pokémon Ahí tenemos un objeto oculto ¿Qué es? Una perla No me vas por aquí Ajá Creo que sé dónde está ese objeto oculto Debe de estar ahí Entre esas dos rocas Espera ¿Qué he hecho? 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 A ver si voy a acabar quemado Fuerte que no El sábado lleva a nivel 56 Supongo que ahora es el turno de marcha Ey Al principio Estuve aquí Y por otra no Supongo que tendría que seguir avanzando Espera que me parece que por aquí es por donde he venido He de bajar Sí, he de bajar Y me parece que por aquí es por donde vamos a llegar a Articuno Por fin vamos a ver ¿Cuál es ese objeto oculto? Adelante de él Me gustaría tumbar Articuno Pero no sé Da un poquito de pena Voy a dejarlo ahí Comida No me jodas Está debajo de Articuno Así que tenemos que atraparlo Derrotarlo Para poder cogerlo Y dejarlo Comida Me jodas Otra depresión Por aquí Podéis poder ver otro objeto oculto Y sí Me rostro a la mente de la roca Un caramelo raro, no está mal Sigamos buscando Seizor, digamos ¿Este objeto oculto? Lo había visto yo antes Desde ahí Pero por desgracia no es que sea muy útil, que digamos Porque es un revir Y esto en un loke, pues Es un cero Qué pesados son los Pokémon salvajes, eh Dejadme en paz ya Pesad los huevos Tomad por ahí Putos pesados Aquí no me parece haber nada Si hay que necesito no aparece en el mismo Lo curioso Para atajar a tranquilidad Dos entradas en la silla de espuma Aunque se me ocurre Voy a investigar para ver dónde estaba el otro objeto oculto Que antes me cago en la leche No bajes, no bajes No bajes Vamos a ver esta roca Vamos a ver esta roca Venga, voy a utilizar la bicicleta La bicicleta, perdón, el Zori Bueno, también debería Porque ya se ha pasado un objeto Y dice que no se va a pasar Dejad de salir Pesados de los huevos Dejad de putos salir Mira, ya me he cansado de Pokémon salvajes A ver Tengo repelentes Sí, tengo repelentes Vamos a utilizar uno Es que ya que Este, tío Asco de Pokémon salvajes Es que los ponen solamente para Incharle los huevos a la gente Putos pesados de los huevos Macho Otra vez Tengo toda la leche Eh No Sin útil Ah Vale, vale Sí, lo que he estado ahí Máximo revivir Otro objeto La mar de útil En un log No Sube No Sube Y vamos a salir De este antrune Por todas Y vamos a salir Otra vez Está por aquí El Perdón La Escama marina Que el diente marino Fue lo que cogí Fue lo que cogí Han de entrar en las Estras espumadas Pues no está aquí estará un poquito más adelante De nada De nada Fandes ha derrotado a su entrenador ¿Ha sido alguna vez de picnic con Pokémon? No Poliwrath Poliwrath Si Me he tirado por la moneta Pero Mucho eso que haría aquí En mi Magneson Pero Como que no quiero realizar Me da cober Me golpea El tipo lucha Vamos con Togekiss Tajo cruzado Por desgracia Aquí Togekiss No es el tipo Ava Sino el tipo Normal Me hizo respiro Perder el tipo Golador Así que si me hace ahora Un tajo cruzado Lo va a ser súper eficaz Pues me critico Y puede causar Monten de daño Ha usado Tajo cruzado Como sea un crítico Tiendo un golpe De la vida Ah pues no No ha sido crítico Y me ha hecho una mierda de daño Vamos ahora con Chachara Adiós Polerath Ha sido un placer Menudo talento Si Para allá debe de estar Para allá debe de estar La escama marina Vamos a utilizar El Zabai Ahí está La escama marina Y Un entrenador Menos mal Precisamente hoy llevo Mi bañador de gala Aquí los bañadores son igual No importa Si tú tienes un Wismur Estás acabado Adiós Wismur Siente Espero Espero Sueles ni haber visto De Oxys con llamada Antes Va a ser mejor Que Me quede con Garchomp A decir verdad No me apetece Enfrentarme A un Deoxys Un coma A ver si como se coma Una llamarada Cae Cae Seguro En fin Adiós Deoxys Por mucho que ponga el bañador ¿Qué he dicho? He dado toda leche Y no Me he buscado Y ahora se ha votado El repelente Y por cierto Por cierto Voy a desabotar ya Porque en un rato Va a venir la ruta 19 Y ahí ya podré pillar Un nuevo Pokémon Pero creo que empieza Un cacho más adelante ¿No? Que diursa Garra Dragón Por ahora seguiremos Tomando los entrenadores Que tengo corriente Garra Dragón Antes era pescador Pero como me lo paso También en el agua Me he hecho nadador Caristo saca Satur A este Pokémon Me podría tomar Con imágenes Aunque No hay que olvidar Lo que han hecho Dos Satur En mi equipo Uno Tumbó a mi altar Y a convertirse Yo tengo un mami Espego Como ante espejo Un poco de 3 ¿Defensa férrea? Es un poco rostrado Pero ahora me hace Gran ojo Gravedad Bueno, se come Rondamonte ahora Fuerte que no me ha jodido Y dos de Satur Podrís que macho Yo le tengo ti De este Pokémon Magnesoon llega Al nivel 42 Y ahora viene un Chimeco Es que los Pokémon Tipos psiquicordiosos Me aterran Porque como me salga Uno con manto espejo Me la puede armar Vaya colección de medallas De gimnasio que tienes Luchemos Como tú quieras Tangela Un corto vacío A ver Tangela Pero es Low King Aquí se puede lucir Mi imagen es un Onda voltio Lo va a tanquear seguro Porque Slow King Tiene mucha defensa especial Pero se va a llevar Un golpe igualmente Aún así no he pensado Si os en el temerario Este Slow King Ya me acabo de preocupar Por lo menos Pero que he sido bastante arriesgado Y me podría haber jodido vivo Golem Otro Pokémon Que voy a tomar fácilmente Con Magnesoon Vamos con Foco Resplandor Este no me da miedo alguno Es más lento que Golem ¡No! ¡Sí! Sí No me he tomado con Magnesoon No tenéis que preocuparme Bien Bien Nivel 43 Es meterme en el agua y parece que mi cuerpo es tan ligero como una pluma. ¡Vamos con corto vacío! ¡Vamos con corto vacío! ¡Vente! ¡Sidak! A este se lo puede cargar el Magneson como si nada. ¡Vamos, que dónde ha volto! ¡Adiós, Sidak! ¿Dan 26 puntos de experiencia? Pero si es interesante. ¿Qué hago en la leche? ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Creo que ya estamos en la ruta 19, vamos a ver. Pillemos al primer y único Pokémon que podemos pillar en este. A ver, ¿cuál es? ¡Clamperl! Es gracioso que haya salido Clamperl. Básicamente porque he pillado poco el diente y las camas marinas. ¡Vamos! ¿Cazualidad? No. A ver, es que no hay cargueros. Vamos a ver... No hay cargueros. Eso, sí. Aber es que me rompí tiene Clamperl. Sal muera. No hay cargueros. Si se bajan... ... Si mi espé se bajan... Si mi espé se bajan mucho... Puede ser preocupante Fuego resplandor Clamper tiene unas defensas decentes No debería haber el menor problema Deslumbrar Me cago en la lixia Si ese fuego resplandor hizo más de lo que yo esperaba Ya pensaba que me lo iba a cargar Y me ha sido una pena porque Clamper Me ha salido un Clamper Ha sido un golpe de suerte Teniendo en cuenta Que he conseguido Acera del diente y las cavamarinas Podría incluso intercambiar A Clamper para que evolucionase en Huntail O en Gourbees Si lo equipo con El diente anino o las cavamarinas respectivamente A ver Vamos a lanzarle una Mayabol Supongo que bastará ¿No? Una Dos Tres Vamos ¡Ya lo tengo! Bueno Vamos a llamar a los de Clamper Perla La verdad es que tuvieron Perla equipada Que me parece que pueden Tener perlas equipadas Buenas Soy José ¿Qué tal? ¿Qué te parece luchar conmigo? Ya ha pasado tiempo desde la última vez ¿Qué me dices? Para ser tan joven Eres bastante agradable Ruta 32 es el lugar Sí, sí Ya lo vemos Bueno, aquí tenemos un objeto oculto ¿Y esto era la MT-55? Sí Es la MT-55 Normalmente sería salmuera Pero aquí Por el randomizaje Se ha convertido en cusillada Y el objeto que tenemos Está justo ahí ¿Qué me dices? Sí Sí, a lo de Articuno Ah, qué rabia El objeto es una perla grande Yo he cogido otra perla Antes La de Clamperla ¿Dónde se va a sonar estos? No soporto a la gente sin disciplina Bastiodon Buen Pokémon Pero mi Garchon Puede tumbarlo fácilmente Venga Tenía que esto no estuviera grabando el audio Es que imagínadlo Podría ganarte nadando Sí, pero es que esto no va de nadar Va de combatir Si le pones ganas Podrías ir desde Ciudad Fucsia A las Islas de Espuma Y volver ¿Qué? ¿No tienes agallas? Si pudieran andar Poco más Llegaré A Ciudad Fucsia Vamos Un Un poco más Lilip Vamos ¿Qué más es? ¿Qué más es? Adiós, Lilip Magneton Magneton Sería épico ver a Magneson Y a Magneton Luchando Pero no Vamos con Magmar Pronto será Magmorta Os prometo Me ahogo Le Dije a mi novia Que llegaría Le Dije a mi novia Que llegaría Nadando A Ciudad Fucsia Otro Clamper No he tenido suerte Con el de antes Y Mayra Llega al nivel 57 ¿Has nadado alguna vez en el mar por la noche? Pues no No si Las maras por la noche Las piscinas por la noche Tengo a Mayra todavía Al principio Pero igualmente Lo tiene bien Trampas rocas Ahora Magmar Va a salir de allá Terremoto Si no hace terremoto de primeras Porque Con esa experiencia que tiene Podría tanquearlo Y No puede soltarme Con tener un estresado No Lo estropeo Y vale Up Vale Vale Tampoco hubiera estado mal Pero Clamper le queda más especial Parece que se termina La ruta 19 Se veía que era corta Pero no tanto Soy malísimo nadando Solo estoy chapoteando Por estas aguas poco profundas Polín Colín Iwokotas No lo dan A landachuf Adiós Iwokotas Tienezkabotops tienes Kabutops Dastox vamos con Magmar adios Dastox por fin han terminado las obras de la carretera ya puedo volver a pescar estoy sudando voy a bañarme aquí tengo un objeto de estar aquí una perla pero es que me parece que había unas rocas que suele se podían reventar con un golpe de roca así que creo que ha hecho muy bien el coger a mi pupitar para dejar así la espuma porque así ahora puedo romper esas rocas también un elixir máximo objeto oculto objeto oculto ah vale ese donde está detrás de esta roca como busquen es justo yo he escuchado ah un 2 2 l Tengo que saber que no le hagan ya Vamos a ver, tío Revivir otro objeto súper útil para un bloque ¿Un pago más? ¡Ay! ¡Una perla! Vamos a reventar la ropa Solo falta encontrar algún combo que no es ahí No, no es ahí al menos Menudo palo, tío Hay un cartel pegado Cuidado al nadar hacia la isla de espuma Policía desea fusiar ¡Joder, macho! Cuatro combos que ni no he podido pillar a ninguno ¡Qué clan perdera especial! Pero es que no es justo que me pase a mí esto ¡Joder, macho! ¡Menuda mierda! Bueno, peor es nada Aparte de las alturas ya es igual Tengo un equipo completo y duro que vaya a perder muchos más miembros Tengo vaya... Voy a reconstruir mi equipo en caso de que caiga un miembro Vamos a ir dejando para aquí este episodio Espero que os haya gustado Y hasta la próxima